Es algo esperable, no más que preocupaciones, es algo que solemos esperar para esta época del año que comiencen a incrementarse las infecciones respiratorias, por eso es que insistimos tanto con todos los cuidados preventivos que tenemos que tener y cómo los tenemos que preparar para el invierno. Pero bueno, hemos notado en estas últimas dos semanas un ascenso en el número de consultas, el número de casos, entonces estamos entrando en una etapa donde seguramente vamos a ir incrementando la tasa de internación también. Bien, se adelantó el frío, doctor, ¿no? Eso también tiene que ver con esta situación que atraviesa el país y la provincia en particular. Sí, sí, tenemos algunas semanas frías, de temperaturas bastante bajas, pero al mirar las curvas epidémicas, lo que vemos es que estamos volviendo a las curvas que veíamos prepandémico, ¿no? Tenemos comportamientos similares. Sí. Y lo que sí llama la atención en estos momentos es que lo que predomina es el virus de la gripe. A diferencia de otros años donde predomina más virus sin ciencia respiratorio, que es el virus que afecta a los más pequeñitos. Bien. Doctor, ¿hay, digamos, a ver, una preocupación en cuanto a la cantidad de internaciones, al menos en La Rioja, sobre todo centrándonos en el Hospital de la Madre y el Niño, que es la bronquialidad que usted mencionaba. Claro, que están trabajando ahora. Por el momento no estamos preocupados en cuanto a la saturación, ¿no? Sí, estamos adelantándonos en cuanto a medidas, en cuanto a observación, visualización y análisis de cómo se comporta semana a semana, ¿no? Pero no de que en estos momentos estemos transitando eso, ¿no? Lo que sí sabemos que todos los años tenemos uno o dos picos de casos. Lo que estamos viendo es que por el momento es el virus de la gripe el que está predominando y lo que nos llama la atención es que todavía no esté circulando el virus sin ciencia respiratoria, como le decía al principio. Bien. Que es uno de los que más saturación y internación produce en los pediátricos. Entonces, todavía estamos a tiempo como para darnos todas las vacunas, todavía estamos en un momento que tenemos que extremar todos los cuidados. Bien. Hablábamos de la vuelta del barbijo temprano, doctor, cuando hacíamos mención nosotros en nuestro programa de toda esta situación que se vive a nivel país y volvemos a esto que es muy importante, que tiene que ver con el uso del barbijo, ¿no? Uno lo va dejando de lado. Al menos en las consultas, decían los profesionales. Claro. O sea, de pronto llevas a tu niño o a tu niña a la pediatra y decís, claro, el nene del lado me está tosiendo encima. Lo importante es el uso del barbijo. Pero también lo trasladamos a los adultos, digamos. Es recomendable en esta época. Sí, totalmente. Creo que el barbijo es una medida de barrera que protege, sobre todo en ámbitos sanitarios. Sí. No tenemos que dejar de usarlo. No se lo dejó nunca de recomendar, digamos, en ámbitos sanitarios. Simplemente que por ahí... Pero la gente lo dejó de usar, doctor. Claro. Enfermos respiratorios y pensamos que no es necesario, pero la verdad que las infecciones respiratorias se dan durante todo el año. Claro. Simplemente que en este momento se empiezan a incrementar justamente por los hábitos que vamos teniendo, ¿no? El frío hace que estemos más encerrados, el ambiente con poca ventilación. Entonces, eso predispone a que se transmitan más fácilmente estas infecciones. Bien. Doctor, ¿cómo estamos con la situación del dengue? Bueno, con dengue venimos en una curva descendente. Ya no es un problema principal, digamos, en el ámbito sanitario. Sí se detectan casos aislados, pero no es un problema, digamos, desde el punto de vista de la atención. Sí es un problema desde el punto de vista comunitario y ambiental en el que debemos aprovechar estos momentos para seguir insistiendo en toda la prevención para la época donde más posibilidad de transmisión tenemos, ¿no? Sabemos que el dengue hay que prevenirlo durante todo el año, no solamente cuando hay casos. Bien. Doctor, hace unos días conocíamos también un caso de humanos en México, la muerte de un hombre por la gripe aviar también, ¿no? Que, bueno, despertó, bueno, la alerta también en toda la región. ¿Cómo se trabaja en relación a ese tema también a nivel provincial y a nivel nacional? Venimos vigilando desde hace dos años, justamente por los brotes que se han dado en animales en Sudamérica, ¿no? Hemos visto los brotes en Perú, después vimos brotes en Chile, incluso los casos que aprecian en algunas provincias de Argentina con aves. Por el momento no hemos detectado transmisión interhumana ni por animal humano, digamos, en nuestra región que han causado la muerte. Bien. Por eso este caso que sucedió en México la verdad que preocupa. En el sentido de estar muy atento a cómo se va comportando la enfermedad. La OMS espera, y algunos expertos, que estos virus lleguen a tener capacidad de mutar y en algún momento se puedan hacer interhumanos, ¿no? Claro, claro. Ojalá que no, pero lamentablemente a estos virus hay que estar constantemente vigilándolos porque apenas hacen alguna mutación o algún cambio en su estructura genética, les da la posibilidad de transmitirse entre los humanos y pueden generar una nueva pandemia, ¿no? Por eso hay que... Sí, sí. A esas noticias hay que observar. Y de pronto se dice, hay un muerto, pero por ahí hay un montón de otros casos dando vuelta, ¿no? Que es lo que siempre se especula, doctor. Exactamente, siempre hay un caso índice y hay que estar observando, digamos, realmente cuál es la información que brinda el país. Claro. De todos modos, creo que ya tenemos un poco de experiencia con infecciones respiratorias. Todo esto que estamos diciendo sirve para este tipo de enfermedades. También, claro. Simplemente sostener todos los cuidados que ya conocemos. ¿Mayor foco se hace en el interior, doctor, teniendo en cuenta que, bueno, hay como más relación, sobre todo con las crianza de las gallinas, hay como una ruralización más, digamos, más atendible que aquí en la capital, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 pero de igual manera, si el virus llegara a ser interhumano, la verdad que tendríamos problemas todos, ¿no? O sea que hoy el concepto este de una salud, o One Health, que se denomina, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que no tan solo hay que entender al proceso de salud de enfermedad desde el humano, sino desde el ambiente y desde los animales. Hoy esa interacción es la que nos muestra cómo se generan las enfermedades. Bien, doctor, tema COVID, se nos está yendo, sigue con nosotros, muta, cambia, aparecen nuevas cepas, tema vacunación. Bueno, COVID, hoy en otro país se vigila en forma integrada, COVID está juntamente con el virus de la gripe, con el virus incisial que recién le mencionaba. Hoy es una infección respiratoria más justamente por las vacunas, ¿no? Entonces, es muy importante saber que está, que se sigue transmitiendo, que la única manera efectiva de controlarlo es o disminuir las formas graves a través de las vacunas, de los refuerzos. Entonces, hoy se lo controla y se lo vigila juntamente con el resto de las infecciones respiratorias. Bien. ¿Y doctor, doctor, la gente se sigue vacunando o hizo un parate y de pronto se relajó absolutamente? Se sigue vacunando, han hecho, han cambiado los esquemas. Bien. Se da una dosis de refuerzo en los mayores de 50 y en los mayores cada seis meses. Se siguen vacunando, se sigue recomendando y seguramente con el tiempo va a formar parte de los esquemas de vacunación de la gripe. Bien. La última, en relación al tema de la vacuna del dengue, hubo novedades, bueno, se anunció en su momento que La Rioja había comprado una gran cantidad de vacunas, esas vacunas ya están en la provincia, pero ¿cuándo va a comenzar efectivamente eso? ¿Sabe? Bueno, eso ya lo va a anunciar bien el ministro, se están trabajando técnicamente. Bien, ok. Es una vacuna que va a ser muy importante aplicarle y ofrecerle a la comunidad de La Rioja. Ahora, somos una provincia prácticamente endémica, venimos con brotes casi todos los años. Sí. Desde el 2020 para acá hemos tenido brotes año a año, con lo cual está recomendada y seguramente el poder aplicarla también va a generar evidencia para que se la pueda dejar en el calendario obligatorio. La vacuna no está en el calendario obligatorio. Sí. Justamente está evaluándose, pero bueno, nuestra provincia, por suerte, va a lograr tenerla, va a empezar a vacunar, al igual que otras provincias como Salta, Misiones, Tucumán, Córdoba, ¿no? Va a ser una de las provincias, una más de todas estas provincias que se están vacunando y que va a ser un paso muy importante para lograr en algún momento tener el calendario obligatorio. Tal cual. Doctor, ¿la última recomendación es en el marco de estas enfermedades respiratorias para que tengan en cuenta la familia? Bueno, en principio, la primera recomendación es que hoy el Ministerio está vacunando contra el virus incisional respiratorio, que es una vacuna excepcional, ¿no?, que es única en la región, que está indicada en embarazadas, en la última etapa de su embarazo, justamente para proteger a los bebés en los primeros meses de vida. Entonces, ese es el punto central hoy en cuanto a infecciones respiratorias, después la vacuna de la gripe, que también está destinada a todos los pacientes con factores de riesgo y menores de dos años. Entonces, es muy importante reforzar el calendario de vacunas con todas las vacunas que van a prevenir estas infecciones respiratorias. Y, por supuesto, por último, todos los cuidados que hemos aprendido en la pandemia, ¿no?, como es el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, el uso de barbijo si estamos con síntomas. Bueno, todo ese paquete nos va a proteger y va a evitar que podamos infectarnos. Doctor, la última, ¿el interior cómo está con respecto a esto de las enfermedades respiratorias? Bueno, el interior siempre tiene dos o tres semanas más atrasado que nosotros. Ellos siempre van un poquito más en cuanto a la presentación de las infecciones. Generalmente, los grandes conglomerados, las grandes ciudades son las que empiezan primero y después de a poco va llegando a los lugares más del interior de nuestra provincia. Por eso, más allá de que ellos no tengan problemas, tienen que estar preparados también. Tal cual. Doctor, le agradecemos el contacto. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau, chau.